Hola a todos, os voy a hacer un tutorial sobre la trama sonométrica El ejercicio que quiero que hagáis es el diseño de estas letras tridimensionales el diseño de vuestro nombre para ello os explicaré que la trama sonométrica se compone de tres ejes que se disponen de diferente manera así podemos hallar la isométrica que serían los tres ejes a la misma distancia 120, 120, 120 una dimétrica serían dos ejes a la misma distancia y uno desigual dos iguales y uno desigual 130, 130 y 100 y por último una trimétrica serían los tres ejes desiguales nosotros vamos a trabajar para hacer este diseño del nombre con una trama isométrica conoceréis, os la voy a proporcionar lo importante es tener la vertical localizada y luego haremos el volumen o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda primero deberéis dibujar la letra en plano y luego sacaremos el volumen de esta manera no tendréis problema para dibujar las letras como la L, la A sino simplemente encontraréis más dificultad en las que tienen diagonales como la V, la M, la N que tendréis que saliros de la trama os aconsejo empezar a practicar con letras sencillas como las que estoy haciendo yo primero dibujáis por ejemplo dos letras en plano en la misma posición y veis estoy sacando con la primera el volumen por arriba por la izquierda y en la segunda por abajo por la derecha ahora dispongo la letra plana en otra posición diferente va para abajo como podéis comprobar y he sacado el volumen por arriba por la derecha otra vez hago el mismo modelo y el volumen por abajo por la izquierda fijaros que no son iguales las letras planas de las dos superiores que las dos inferiores las dos superiores van para arriba y las dos inferiores hacia abajo si no tenéis una trama isométrica no pasa nada tenéis cuadrículas en cualquier libreta utilizaremos la letra plana por ejemplo como estoy diseñando esta y el volumen lo podéis sacar a 45 grados de esta manera como vais a ver en los ejemplos siguientes dependiendo la anchura que le deis conseguiréis un diseño u otro bien, ahora os he hecho cuatro letras en plano y veis esto sería una caballera si no tenéis la trama isométrica no tenéis la posibilidad de imprimirla estamos haciendo una caballera ¿vale? porque va a 90 grados la letra bueno también os puede servir y veis que en el primer ejemplo hemos sacado el volumen hacia arriba pero hacia la izquierda y en la de abajo hacia arriba hacia la derecha y en las dos de la parte derecha uno tiene el volumen para la derecha y otro hacia la izquierda bien luego simplemente deberéis colorearla en el primer ejemplo he cogido una escala tonal de un color con tres tonos y en el segundo pues diferentes colores a continuación vamos a ver diferentes ejemplos aquí podemos ver AES en diferentes posiciones con sombreados o trabajadas con textura también como si se derretiesen las letras también se puede hacer la proyección de la letra este sería un ejemplo sencillo como este pero mejor trabajado aquí ya entra la proyección en plano la proyección de la letra en volumen como el siguiente también aquí la proyección como si fuera de sombra aquí las letras adoptan dos posiciones alternándose vistas desde arriba igual que aquí derecha e izquierda en este ejercicio han metido además una perspectiva cónica y estos dos últimos son más artísticos que os pueden dar una idea de un trabajo que os pueden dar un trabajo vamos a ver